¡Ya viste que arriba eres mal, Chucho! ¡Dale, dale, eso! ¡Ya viste que arriba, Chucho! ¡Dale, dale, eso! ¡No tienes que irnos! ¡No, no tienes que irnos! ¡Dale, dale, eso! ¡No te distorsión! ¡No te distorsión! ¡No te distorsión! ¡No puedes irnos! ¡No te distorsión! ¡No te distorsión! ¡Eso! 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 ¡No tiene guardia! ¡Móntalo! 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 ¡No tiene guardia! ¡Móntalo! ¡Móntalo, Jesús! ¡No tiene guardia, Chucho! ¡Móntalo! ¡Le está dando la montada, Jesús! ¡Aquí va fuerte! ¡Cierra fuerte, Chucho! ¡Vamos! ¡Cierra fuerte, Chucho! ¡Bravo! ¡Móntalo, Jesús! ¡Venga, Chucho! ¡Bien, bien hecho, bien! ¡Bien, Chucho!